qué tal amigos de youtube el día de hoy tenemos un vídeo de una 150 z esta motocicleta no la trajeron porque presentaba mucho juego en la parte de atrás en la horquilla y se movía la llanta y vamos a reemplazar los bujes de horquilla estos bujes que están aquí son los que vamos a cambiar porque ya tiene mucho desgaste y vamos a colocar unos bujes nuevos para esto vamos a ocupar digo se puede hacer sin esto tendríamos que recortar los ni sacarlos a golpes pero la forma correcta y la más rápida y realmente sencilla es con este extractor es un extractor para bujes este extractor se mete aquí de un lado voy a tratar de hacerlo con una mano se mete este aquí se mete este otro acá se enrosca el tornillo y va a ser que lo vaya jalando y lo saque y ya después para meterlo se puede hacer con la prensa o sea puede hacer pues también este con el tornillo de banco o con unos golpecitos pero bueno vamos a colocarla en el tornillo para que coloquemos nuestro extractor y comencemos a sacar vamos a lubricar este ya lo estaba sacando pero como no había grabado el vídeo este pues no lo regrese nada más lo dejé ahí a la mitad colocamos nuestro extractor colocamos la parte de abajo y ahora lo único que vamos a hacer es ir apretando la tuerca vamos a ajustar un poquito más vamos a ir jalando aquí se ve como va saliendo ok este es el buje que ya va saliendo entonces conforme apretemos le ve bien a las tomas bueno vamos a tener este porque se está girando Mira, está aflojando. Son unas pinzitas de presión. ¿Qué dice mi mentalidad? ¡Qué mujer! Te sabes, te sabes. Están saliendo. Voy a adaptar las pinzas porque ya, aquí ya está el buje. Pero nos vamos a tener... Vamos a ver si... Mmm... Me voy a adaptar de acá mejor. Listo. ¡Guau! ¡Hala! Ya salió. Es mágica. ¡Guau! 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 ¿Qué sabe sabe no más? ¡Guau! 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 y listo sin corto la verdad es que es un trabajo muy muy rápido si no maestro se me cae déjenme en los comentarios algo la verdad es que de esta manera los extractores son muy muy económicos me parece que este ha costado como 200 pesos algo así no son nada caros si no los pueden conseguir nosotros se los podemos conseguir se los podemos vender ya este es el viejo buje y ya más nos falta colocarlo en nuevo esto lo podemos hacer con la prensa o lo podemos hacer con el tornillo de banco apretando pero si tienen prensa pues hagan lo mejor con la prensa para que no lastimen el tornillo si no tienen prensa pues con este y si no tienen tornillo pues con un pinche martillo es macizo vamos a hacer el otro lado ya son 4.28 no importa a las 5 me acaban de mandar así lo mismo lubricamos para que sea más más sencillo y lubriquen siempre su extractor para que no se dañe la cuerda del extractor por supuesto amigo lo colocamos chico tranquilo cambiar de extractor porque el otro no nos dimos cuenta y se estaba yendo chueco y se dobló entonces tuvimos que poner este me gusta más el otro porque tiene ventanita y se puede ver cómo va subiendo el buje y este pues no tiene ventanita pero es más resistente escuchamos 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 me estoy sudando historias mientras me maquillo contándose una historia amigo bueno pues la historia comienza con 24 de noviembre ala al parecer ya ya salió porque ya se puso más flojito a ver otro poco ya se está tirando vamos a ponerlo de aquí que fuerte amigo este si nos costó un poquito más de abajo a ver si estaba más pegadón no ves la herramienta jajajaja 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 agarrar agarrar aquí vamos a quitarlo un poquito vamos a quitarlo y lo lubricamos bien pero no quería salir fácil este aquí está el bufio el bufio wow y ahora ya nada más nos falta puedes meter los bufios nuevos wow sí que estaban viejos jajajaja jajajaja vamos a lubricar ahí con leche dale una limpiada aquí estos sin leche vamos a limpiar este donde van los bujes con una lijita fina de agua para quitar todo el óxido que tienen para que no cueste trabajo meterlas tampoco se les puede rebajar mucho porque entonces quedarían flojos y de nada serviría ok amigos ya que limpiamos perfectamente donde va el buje lo limpio pirula ponemos el buje nuevo lubricado y vamos a apretar el tornillo ya saben esto lo pueden hacer con una prensa o con un tornillo lo que se les facilite más o lo que tengan pues a la mano en realidad si está limpio ahí y con el buje engrasado entra pues muy fácilmente ok ahorita va a llegar el tope aquí por eso es que ya no va a poder entrar entonces lo que vamos a hacer es que con el extractor vamos a empujarlo un poquito después de poner el siguiente listo a ver a ver a ver ok engrasamos esto utilizo grasa para ¿qué es? para cadena lubricante de cadena lubricante de cadena pero patrocínamos por favor estamos bien y vamos a utilizar nuevamente el extractor simplemente para que suba ese pedacito un poco un poco así Bien. Bien. Ahí está. Perfecto. Excelente. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Bien. Like y yo también. Ay, perdón. No, tranquilo, amigo Y listo, ya llegaron Ya pues solo resta Colocar la horquilla nuevamente en la moto Y ya Eso fue todo por el video de hoy Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse, compartir Y darle un like Ya no deponemos el armado porque el armado realmente es muy sencillo Nos vemos en el próximo video